de esta droga. Vamos a hablar un poco más de Superman y de cuáles son las consecuencias que tiene la droga, el consumo de esta droga o de drogas similares. Ya estamos con nuestra compañera Elida Ramírez que estuvo averiguando un poco más del tema, Elida. Efectivamente Luis y para los jóvenes es una droga, hablamos de éxtasis, ya sea en la presentación que sea, Superman o la que tiene el logotipo de una marca de vehículo o la carita feliz, en fin. La presentación que sea siempre hablamos de éxtasis. Esta droga que para los jóvenes es inocente y divertida, al contrario, tiene sus lados oscuros y podemos ver, basta con observar la experiencia de Argentina, donde murieron cinco jóvenes en una fiesta electrónica luego de consumir aparentemente esta droga. Si vamos a hablar de los síntomas, de lo que produce, siempre hablamos de mucha alegría, euforia, empatía con los demás, pero a largo tiempo decíamos, nosotros y estamos hablando días pasados, de que afecta al sistema nervioso, la memoria, causa irritabilidad, incluso la paranoia. Actualmente los padres están preocupados en nuestro país. Se generó como un ambiente de psicosis a partir de lo ocurrido en Argentina, y más todavía porque estamos en puertas de una fiesta electrónica también aquí en nuestro país. Y algunos ya dicen, a mis hijos no les voy a enviar. Y están teniendo este problema, discusiones en la casa, a raíz de que los jóvenes quieren participar de la fiesta, pero dicen, no, ahí se vende éxtasis. Y es que se le relaciona a Luis, éxtasis con la fiesta electrónica, y no hay que generalizar, pero también hay que tener en cuenta de que se da en estas fiestas electrónicas todas las situaciones necesarias para consumirla. Decía el doctor Manuel Fresco que prohibir a los jóvenes actualmente ir a esta fiesta no es la mejor idea. Escuchen por qué. Y la prohibición es seductora, porque parece así como que yo prohíbo y ya está. Y del paraíso nos echaron porque no cumplimos la prohibición de no comer de la manzana del árbol, igual se comió. Quiere decir que la prohibición, solamente la prohibición, no sirve. Hay que tener políticas racionales que balanceen la reducción de la oferta y la reducción de la demanda de drogas. Bueno, justamente hay una fiesta próxima, una fiesta electrónica. ¿Las autoridades piensan hacer un control especial considerando, bueno, estos antecedentes? La Secretaría Nacional Antidrogas confirmó de que todo su aparato de inteligencia, Luis, va a estar funcionando ese día, si es que da la tranquilidad correspondiente. Como son de inteligencia, no van a ir con la vestimenta o con la placa o con las camionetas, con el logotipo de la Senat, pero garantizan que ese día van a estar realizando el trabajo correspondiente. Y por lo tanto, también hablamos con uno de los representantes, en este caso con el director de comunicaciones de la Senat, que nos habla un poco más de éxtasis y las mezclas que se pueden hacer con otros tipos de droga. Capaz que no sea uniformado o no se perciba la presencia, porque la idea justamente es la de notar cuál es el movimiento que se está dando con la comercialización, que sabemos que existe de este tipo de pastillas de éxtasis. Y no solamente éxtasis, hablamos de LSD, que es la mezcla que se está dando. El éxtasis para tener el vigor, la energía, el entusiasmo. Y el LSD, que es psicodélico para poder, entre comillas, disfrutar de los efectos sonoros o visuales que se den en las fiestas. Bueno, ahí está. Esa es la situación entonces. Es un poco también una advertencia, ¿no? Vamos a estar controlando, tanto a los chicos que van a consumir, pero sobre todo a los que venden, porque los chicos, en definitiva, el que consume el adicto es eventualmente la víctima, ¿no? Acá son los que están comercializando la droga. Está hecha la advertencia entonces, LSD. Efectivamente, a tener mucho cuidado. A los padres, ya saben, prohibir, no van a salir ganando mucho con esto. A los jóvenes, a tener mucho cuidado con relación a las drogas. Muchos, Luis, están consumiendo por curiosidad y no es lo más recomendable, definitivamente. Gracias.